Tus resultados dependen directamente de cómo uses tu tiempo. Nuestra historia comienza como la de muchas otras personas. Estudiar una carrera, entrar en el mundo laboral, pasar por varias empresas... Pero poco a poco empezábamos a sentirlo. Ese vacío, esa intuición de que teníamos mucho más que aportar al mundo. Nuestro día a día era monótono y no nos llenaba. Pasaban los días y el tiempo se nos escapaba. Queríamos viajar, descubrir lugares y exprimir al máximo todo lo que la vida nos ofrecía. Cuando te pasa esto tienes dos opciones. O lo aceptas o cambias. ¿Y qué hicimos? Descubrimos un nuevo mundo en Internet que nos podía ofrecer la libertad que buscábamos. Probamos distintos modelos de negocios online y acabamos creando nuestra primera startup, Qubis. Parece sencillo, pero no lo fue. Fueron años difíciles, pero si de verdad quieres, puedes. Tuvimos que buscar la forma de dar más de nosotros. Nuestro ejemplo a seguir fueron otros emprendedores de éxito. Ponerse objetivos, trazar un plan de acción e ir a por ellos. Después de dos años vendimos Qubis a una multinacional y empezamos con Más y Mejor. Queríamos compartir todo ese conocimiento que había sido tan valioso para nosotros. Hoy, gracias a la productividad, la organización y los hábitos, tenemos un negocio que nos permite tener el estilo de vida que siempre hemos querido. Viajamos por el mundo, damos conferencias y no dejamos de aprender y mejorar. Gracias a Hotmart podemos centrarnos en lo importante de nuestro negocio y delegar toda la parte técnica sabiendo que estamos en buenas manos. Disfrutamos con lo que hacemos ayudando a otros emprendedores a gestionar mejor su tiempo para hacer crecer su negocio sin renunciar a las mejores cosas de la vida. Ahora tenemos la certeza de que podemos conseguir resultados extraordinarios haciendo realidad nuestros sueños. Y tú, ¿te atreves a hacer cada día más y mejor?